¡Hola! Soy Jackie de mis chunches estambres. Esta vez vamos a hacer un tarjetero a crochet. Espero que te guste, es algo muy sencillo para principiantes. Para este proyecto vamos a necesitar aproximadamente unos 30-40 gramos de alguna hilaza o si tienes algún otro material ahí guardado. Yo voy a usar una hilaza de algodón. ¿Por qué? Porque la hilaza de algodón es un poquito más durita. Entonces me quede más uniforme y no me quede tan flácida mi cartera, ¿verdad? Y para comenzar las primeras vueltas las vamos a hacer con un número más grande, con el gancho de un número más grande y luego ya el número más pequeño. Pero en este caso, bueno, es 2.75 este que tengo aquí porque yo tejo muy suelto, lo cual equivaldría un número 3 y el gancho más grande que sería del 4 para comenzar. Voy a utilizar también separadores y mis tijeras. También alguna aguja lanera para al terminar pues coser y dejar todo este al final y puedes usar para cerrar la cartera unos botones o broches o ya dependiendo de lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Cómo quieres que se vea? Pues vamos a comenzar. Bien, ¿cómo vamos a iniciar? Con el gancho que es un poquito más grande del que vas a utilizar. Esto depende mucho de cómo tejas, de cómo sea tu mano de la tejedora, ¿sí? Este, para que veas de acuerdo a la hilaza o el estambre que utilices vas a utilizar el gancho, ¿verdad? Yo voy a usar de 4 en una hilaza que es sinfonía. Entonces voy a hacer primero mi punto deslizado y entonces ahí voy a hacer... El número de cadenas tiene que ser número impar, ¿sí? Ya sea que tú lo quieras más grande, yo lo voy a tratar de hacer más o menos de unos 10 centímetros porque va a ser una cartera para un tarjetero más bien, pero lo que quieras que tú hacerlo del tamaño que quieras siempre debe de ser impar. Entonces voy a hacer 19 cadenas en este... en esta ocasión, ¿no? 1... 18, 19. Muy bien, ya que terminé estas 19 cadenas me va a quedar de esta manera, ¿sí? Se ve aquí y se ve esta parte de atrás, ¿sale? Voy a hacer una más y todavía con este gancho es para que no se me quede como más pequeño, porque luego si no... Si lo haces con el mismo número de gancho, te queda más pequeña la cadena y entonces se te reduce. Por eso es que estamos usando uno más grande. Muy bien, entonces es... Sería 1 y en este que está aquí atrás voy a agarrarla aquí atrás y esta que me queda de este lado es la que voy a agarrar. Voy a hacer primero un punto deslizado, ¿sí? Ese sería nuestro primer punto. Voy a agarrar para quien sea principiante, incluso yo, voy a agarrar uno de los seguritos y voy a poner que ese va a ser mi primer punto. Muy bien. Entonces la puntada va a ser muy sencilla, es primero punto deslizado y voy a hacer un medio punto alto. El medio punto alto es lazo. Voy a buscar, acuérdense, la siguiente, esta que está aquí, ¿sí? Esta, la subo, la meto. Cuando tengo tres hebritas, una, dos, tres, vuelvo a hacer al azar y saco las tres juntas. Ese sería ya mi segundo punto. Y vuelvo a hacer un punto deslizado. Acuérdense, voy a buscar atrás de la cadena esta hebra que queda por aquí. Lo deslizo. Punto deslizado. O punto enano, también le dicen. Vuelvo a hacer mi punto medio alto. Los tres y los saco juntos. Así voy a hacer punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto. Y así el resto de la cadena tengo que terminar en un punto enano o punto raso o punto deslizado, como ustedes lo llamen. Cuando termine, vamos a seguirle todo. Y recuerden, tienen que terminar en punto deslizado. Muy bien, entonces vamos terminando mi último punto medio alto. Y el último punto deslizado en esta cadenita que está aquí. Recuerden, tienen que terminar en un punto deslizado. Y esta sería como nuestra primera vuelta. Así van a hacer todas las vueltas, pero obviamente lo hicimos con este gancho para que no se nos hiciera pequeño, ¿verdad? Ahora sí voy a cambiar el número de gancho. Hay personas que lo hacen con medio número de gancho más grande y les queda bien. Ya tienen ustedes más bien que medirse qué es lo que van a hacer. Yo voy a estar ya con el 2.75. Hago una cadena para subir y mi primer punto, sí, mi primer punto tiene que ser un punto deslizado. Recuerden, punto deslizado. Por eso es que vamos a utilizar los ganchitos para que no se me pierda, porque es normal perder este primer punto si no sabemos detectar muy bien cuáles son los puntos. Entonces aquí pongo ya mi ganchito y les voy a enseñar esta parte que está aquí. Se los voy a enseñar de este lado. Si ven aquí, estos son como unas cadenitas. Esas son precisamente las que vamos a agarrar cuando estemos agarrando el punto. Vamos a hacer el medio, nos toca hacer medio punto alto. Entonces aquí lazo, vuelvo a lazar, me quedan mis tres, vuelvo a lazar y saco mi primer punto medio alto. Para el siguiente que es punto enano o raso, lazo y saco. Siempre agarrando estas dos, ¿verdad? Vuelvo a lazar. Y así. Es un punto enano o raso y un punto medio alto. Así hasta llegar a la otra orilla. Recuerden, tenemos que terminar en el punto raso o enano. Muy bien. Aquí ya voy a llegar al final. Mi último punto medio alto. Y aquí ya llegué al ganchito donde voy a hacer mi punto enano, raso o deslizado. Y otra vez hago una cadena y volteo mi tejido. Aquí ya más o menos se está viendo la puntada. Hasta esta vuelta se va a ver la puntada. Sí. Entonces voy a hacer varias vueltas igual, de la misma manera. Para enseñarles cómo se va notando ya la puntada y vean cómo se estira con este gancho más grande, pues obviamente más grueso. Pues se queda de buen tamaño. Si yo lo hubiera hecho con uno más pequeño, esto se me apretaría mucho. Y es cuando a veces se abre el tejido. Eso es lo que sucede. No sé si les ha pasado en otros proyectos donde dicen, ¿por qué? ¿Por qué me quedó como curvo? Ah, pues es precisamente porque queda muy pequeño, muy apretada la primera cadena y por eso es lo que sucede. Bueno, entonces empezamos con el primer punto deslizado. Entonces voy a pasar mi gancho a ese primer punto para no perderme. Y ya empiezo a hacer toda mi puntada. Nos vemos cuando llevemos varias vueltas para que puedan observar ya cómo se ve nuestra puntada. Bien, pues aquí ya llevo bastante de esta parte de mi tarjetero. Y yo lo que quiero es que vean la puntada. ¡Qué bonita se ve! Se ve... Bueno, a mí me gusta mucho cómo se ve. Vean esta lazadita que es del punto medio alto que se ve, se repite en este patrón que hemos estado haciendo. Y bueno, pues yo sí pongo estas a los lados para no perder dónde está el inicio de mis puntos rasos, de mis puntos enanos. Sí, y bueno, pues aquí en este momento lo que quiero enseñarles es que vamos a ver de qué tamaño quedan. Recuerden que puede ser como diferente el tamaño que les queda a ustedes, incluso si utilizan la misma madeja de sinfonía y lo que yo estoy utilizando y lo que ustedes están utilizando. Porque la mano de la tejedora es muy importante, muy muy importante. Por eso son... es algo que no se puede repetir, es algo único. Si yo lo mido aquí más o menos son como 10 centímetros, como les decía. Aquí abajo me quedé un poquito suelto porque lo hice con otro gancho, ¿verdad? Y se me va apretando un poquito. Traten de que no les pase eso. Traten de no ir apretando la puntada para que les quede toda. Pero pues miren, más o menos son los 10 centímetros que les decía. Y pues aquí podemos ver cuántas vueltas hemos estado haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 2 porque son... Este... 2, son 18. Llevo 18 vueltas y llevo 7 centímetros apenas. Entonces tengo que hacer todas las vueltas necesarias hasta que me quede una tira de 30 centímetros. Pero quería pues enseñarles cómo va la puntada. Espero entonces que ustedes vayan viéndola, que les vaya gustando. Así va la puntada. Y pues ahorita continuamos. Nos vemos hasta que tengan una tira de 30 centímetros. Ya hice varias vueltas. Aquí podemos ver mi tira, ¿verdad? Que hice. Y entonces voy a medir que esto sea de 27 centímetros más o menos. Tú lo puedes hacer más grande, como tú quieras. Yo lo dejé así como unos 27 centímetros. Para poderla doblar. Y que quepan en cada lado, pues, la tarjeta, ¿verdad? De uno y de otro. Entonces... Vamos a... Medir más o menos... Que sean... 6 centímetros de un lado y 6 centímetros del otro. Para que quede... Pues igual. Más o menos. 6, 6 y medio. Pero tiene que quedar igual para la hora de doblarlo. Pues te quede así, ¿verdad? Entonces, ya que terminamos esta parte... En el último que hayas dado, vamos a dar otra cadena. Y lo vamos a recortar. Para que nos quede ya estas dos hebritas que tenemos que esconder con nuestra aguja. ¡Gracias! ¡Gracias! Escondemos la otra hebra también. Listo, ya que tengo esto, entonces voy a preparar justamente, ahora sí, a ajustarla. La puedo ajustar con unos marcadores. Tengo que cuidar que sea en la misma línea. Igual del otro lado. Sí, ya que la ajusté, puedo ver si realmente me sanciona. Perfecto. Muy bien, para esta siguiente parte, pues voy a cortar más o menos un hilo de 50 centímetros, que es con el que voy a coser las orillas. Muy bien, voy a empezar, acuérdense, hay que corresponder cada uno. Voy a empezar por esta orilla. Voy a empezar a meter el hilo aquí. Voy a meter el hilo aquí, que deje un poco de sobrante para poderlo esconder después. Y solamente voy a pasar de un lado a otro, sin apretarla, para que, porque como esta figura es como bombachita, pues para que no se pierda esa figura, no hay que apretar. Entonces voy a dar de un lado al otro, tratando de seguir como la misma del patrón, de un lado al otro. Voy a meter el hilo aquí. Voy a meter el hilo aquí. Aquí al final puedes meterlo así por una orillita para terminarlo por aquí. Aquí adentro, perder esta de alguna manera, así queda de un lado y vamos a procederle a ejerlo del otro lado también. Bien, pues ya cosí todas las partes que quedaban, las empaté y escondí los hilitos que me quedaban por fuera. Y así es como quedaría ya, podría cerrarlo así de tal manera. Yo compré de este tipo de botoncitos, entonces voy a tener que contar aquí una, dos en el segundo y lo voy a meter por aquí. Están muy prácticos porque lo pones aquí y ya nada más lo doblas y lo doblas, ¿verdad? Y ahora tiene que corresponder con el otro lado. Entonces tengo que corresponderlo para que pueda cerrar bien igual. Estos son muy prácticos, entonces igual le doy, lo volteo de un lado, lo volteo del otro. Y ya quedó, entonces así va a cerrar, así va a quedar mi tarjetero monedero. Es algo muy sencillo, sobre todo para las principiantes que les guste pues este tipo de cosas. Es un detallito, lo puedes usar para un regalo, para una amiga o para ti, para guardar tus tarjetas. La verdad es que todas las personas que tejemos pues les encanta tener todos muchos detallitos de estos tejidos. Y de verdad, de verdad, es algo muy sencillo, muy rápido y muy vistoso. Espero que les haya gustado, que sigan dándonos de sus likes, que sigan comentando los proyectos que tenemos para ustedes, que los estamos haciendo poco a poquito, que estamos pendientes de lo que nos dicen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal. Yo soy Jacqueline y soy de mis chunches estambres. Recuerden que tejer es de guapas. ¡Hasta la próxima!